Nos duele esta alma nuestra que vaga. La caligrafía del dolor navega desde el interior de unos personajes que se asfixian frente a la tragedia que nos entrega la vida misma. En esta sala de cine donde cada espectador guarda su propio dolor personal, seremos silenciosos y llevados por la curiosidad de un cine que llena la pantalla con profundos interrogantes y tal vez insuficientes respuestas. Depende de cada uno dejarse llevar por ese dolor que nos caracteriza y que quizás nos define más allá de la zona de confort. Bienvenidos a la Casa Museo de Fernando González y disfruten del dolor.